Quiero cantar con dolor este sublime lamento Porque en el alma yo siento que me hace falta tu amor Cuando te quise mujer con sentimiento profundo Porque jamás en el mundo me había enamorado con tanto fervor Contigo vivo soñando muy triste llorando tu separación Hoy más que nunca te añoro me hace falta tu calor No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón Hoy más que nunca te añoro me hace falta tu calor No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón Una añoranza febril por tus caricias yo siento En este triste lamento lo digo con emoción ¿Qué voy a hacer si mi Dios dispuso que tú te fueras? Me ganaste delantera dejándome solo sin tu corazón Sigue feliz tu camino que algún día contigo estaré por amor Hoy más que nunca te añoro me hace falta tu calor No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón Hoy más que nunca te añoro me hace falta tu calor No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón Hoy más que nunca te añoro me hace falta tu calor No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte aunque nunca vuelvas a mi corazón Gracias por ver el video.